Muy buenas noches, les habla el ingeniero Manuel Guía, de Guía de Ingeniería. Hoy vamos a continuar con la sexta jornada de esta primera especialización en el desarrollo de proyectos estructurales. Esta sería la primera clase de esta jornada. En sesiones anteriores hemos trabajado directamente la parte de acero, estructura metálica. Todo lo relacionado a las estructuras metálicas. Hasta el momento vimos lo que eran las secciones compactas, estamos hablando de secciones CP y PP, perfiles del otro soldado, que es lo que hemos conversado de que estos eran los únicos perfiles que estaban normalizados según la Covenin 1618. Ahora, ¿qué es lo que sucede hoy en día? Se está utilizando, vamos a decir a gran escala, los perfiles tubulares. Pero, ¿qué sucede? Los perfiles tubulares tienen una ventaja y una desventaja. La ventaja que tienen es que es lo que está en acceso. Son unos perfiles más livianos en algunos casos, pero también tienen otras desventajas. Una desventaja. La primera es que las secciones no son compactas. Y al no ser compactas, no permiten que estos perfiles se les aplique todas las normas y todos los cálculos que ya conocemos no aplican para este tipo de perfil. Además, tiene espesores muy delgados. Eso ocasiona que las conexiones entre vigas y columnas no se hagan directamente como es una costumbre. Actualmente, cualquiera llega y solda el elemento uno directo al otro sin considerar el efecto que tiene la aplicación de esta soldadura sobre los perfiles. Ahora, una de las ventajas es la resistencia que tiene la cero. Esta cero es un Fy3515. Tiene un estimado más o menos alrededor de ese valor. Si nosotros podemos, por ejemplo, este modelo que ustedes ven aquí, es un perfil, una estructura plenamente estructurada tubular. Vamos a ver un momento acá en la sección para que vean. Vamos a evaluar. Fíjense, las estructuras normalmente tienen un perfil. La resistencia es una 507.2 grados 50 para estructuras cuadradas. Pero las estructuras redondas también tienen un perfil, una resistencia específica para ese acero. Vamos a ver acá, una 500.572. Con un Fy, vamos a ver acá para que ustedes lo pongan en pantalla. Aproximado de un Fy de 3515.35, 4569.95 de un FU, y un Fy efectivo de 3866.88 y un FU efectivo de 5026. Fíjense que en este caso hablo de un Fy, un FU, un FU efectivo y un FU efectivo. Esto es más o menos aproximadamente un 10% de la resistencia máxima. Cuando tenemos un perfil de acero que tiene una determinada resistencia suponemos que esta es la curva de formación del perfil y aquí tenemos nuestro límite elástico. Entonces fíjense, este es el verdadero Fy. Este es el Fy. Este es el Fy efectivo que realmente aguanta el material. Ese tiene un valor de 3866.88. Entonces, ¿qué sucede? Para nosotros mantenernos con un cierto rango de seguridad y siempre estar dentro de la capacidad elástica del material nosotros estimamos que va a ser un Fy de 3515. Esas son las recomendaciones que ejerce el fabricante. 3515 kilos por centímetro cuadrado para determinada deformación. Después de aquí para allá nosotros vamos a con... es la parte inelástica que es otro análisis que se debería hacer. Entonces, fíjense algo. Ese es el material que se va a utilizar para estos perfiles. Ahora seguimos teniendo un problema. El primero, ya lo dijimos, las secciones no son compactas. Si no son secciones compactas no podemos aplicar los análisis que ya conocemos. ¿Por qué? Porque simplemente las fórmulas no aplican. Y dos, hace que estos elementos sean esbeltos. Esbeltos. ¿Qué pasa? Esos perfiles como disponen de unos espesores muy pequeños, la relación, bueno, la relación ancho-espesor que es lo que realmente hace que las secciones sean compactas o no. La relación es compacta cuando hay una relación entre el perfil, entre la base del perfil y el ancho del mismo. Pero, ¿qué ocurre? Al no ser compacta esta relación no se cumple y hace que los perfiles sean esbeltos. Por eso es que nosotros tenemos siempre que trabajar muy, vamos a decir, de una manera muy delicada el sistema constructivo que vamos a utilizar con estos perfiles tubulares. Tienen una gran desventaja, son muy, pero muy susceptibles a daños hasta dentro de la misma obra sin que estén cargados o también son muy, muy, muy susceptibles a los efectos de una soldadura muy, o sea, mal hecha. Un amperaje mal colocado, un electrón que no es el componente puede hacer que este perfil se deforme hasta por simplemente carga pues del peso propio. Esto es algo que tiene bastante cuidado. Otro factor que tienen los perfiles tubulares que son fatales para las conexiones. Hay que estar muy atento con eso. uno de sus grandes problemas es a nivel de conexión viga-columna. La gente acostumbra, les encanta no sé qué es lo que sucede pero les gusta poner cartelas en este tipo de perfil. Este tipo de perfil la colocación de cartela es criminal para la columna debido a que si usted coloca por ejemplo tiene una columna y eso lo vamos a ver cuando veamos el diseño de conexiones. Esta es la columna columna o sea que pasa el espesor de ese perfil cuando se le agregue otro elemento viga esta con su palanca va a ejercer un momento de acá vamos a suponer que fuese algo así compresión en la parte baja y tracción en la parte superior eso es el efecto que va a traer para la tracción superior va a tener la soldadura pero en la parte de abajo lo único que tiene ahí es el espesor del tubo entonces viene un genio y se le ocurre que para darle mayor capacidad a la viga le mete una cartela entonces ¿qué es lo que ocurre? tan sencillo como que la tracción siempre va a seguir siendo resistida por la soldadura pero la compresión va a cubrir un área mayor de perfil la cara que anteriormente era este pedazo solamente ahora es este pedazo mucho más grande entonces va a tender a deformar aún más la columna evidentemente esto debe construirse de alguna manera hay que hacerlo mi recomendación y cuando veamos diseño de las conexiones es que se coloque una plancha para que el área de contacto entre tubo y tubo no se dé simplemente que haya una plancha previa que de paso no solamente va a mejorar la conexión en adherencia sino que también le va a proporcionar a esa área del perfil un mayor espesor ayudándolo a resistir este tipo de defectos sobre la columna eso es algo que hay que estar atento en el diseño de este tipo de tuberías de estructuras tubulares no sé si hay alguna pregunta con respecto todo este tipo de recomendaciones las pueden conseguir por ejemplo en el caso acá de Venezuela en el manual de la empresa Unicom manual de diseño de estructuras tubulares ahí están presentes todas estas recomendaciones aquí me habla para el uso de diafragma de conexión no entiendo esa pregunta Ricardo no entiendo cuál es la pregunta no sé a qué diafragma te estás refiriendo porque los diafragmas que hablamos del software simplemente son los puntos o los centros de rigidez ok entonces continuamos este edificio que está acá si ustedes lo pueden ver se dan cuenta que tiene como una grid que es vamos a decir espejo de una de la otra en este tipo de edificaciones normalmente es parte ya del diseño estructural se compone por tres módulos siempre son dos módulos principales departamentos que van en un área aquí y otra área aquí y después posteriormente se realiza un módulo de escalera de manera adicional a esta edificación cuál es la idea la idea es que cuando uno monte un edificio si usted lo tiene en H va a tener una consideración mucho más desfavorable si tiene tres edificios colocados vamos a decir de una manera cercana que uno pudiese establecer que son dos edificios totalmente simétricos que son regulares pero no tienen los problemas que tendría un edificio en H ya que ellos actúan de manera separada eso es uno de los factores que va a ayudar en este tipo de diseño este tipo de edificaciones con esas configuraciones de planta no están prohibidas en la norma simoresistente la norma realmente no está estableciendo condenas ni está diciendo que está prohibido por una razón o la otra simplemente le dice que tiene que prestar atención a ciertas recomendaciones cuando obtenga ese tipo de edificación lo más sano normalmente como diseñador es que uno llegue y los separe y posteriormente cuando uno los va a implantar tiene que estar pendiente de que los mismos no choquen unos con los otros al momento de ocurrir un desplazamiento máximo en la parte superior de por ejemplo el módulo de escalera que sería el central este con el módulo de apartamento aquí y módulo de apartamento se evalúa que la separación entre ambos sea suficiente y listo se coloca el otro elemento de columna aquí me está diciendo los diafragmas de conexión que salen en la página 177 de 178 del manual de conduz si bueno cuando ella habla creo que en ese caso está hablando de la conexión como tal de la plancha pero bueno entonces fíjense por eso de esa manera cada vez que uno tiene este tipo de edificación lo que hace es construir dos modelos distintos uno para el módulo de apartamentos en este caso y el otro en otro archivo que tenga el módulo de escalera es la forma más simple ya que este será el espejo del otro y de esa manera no se no se no se enrolla usted en la vida en estar construyendo dos modelos aspectos importantes si usted quiere calcular un solo modelo de este por ejemplo este tipo de edificaciones ya sea en concreto armado sea estructura metálica tubular o laminada tiene que entender que cada edificio tiene por ejemplo un diafragma para cada módulo por ejemplo si en este caso yo quiero evaluar cómo se van a interactuar esos tres edificios de manera separada de manera separada no puedo hasta establecer un solo diafragma para toda la edificación ¿por qué? porque son tres edificaciones distintas en este caso yo tendría que asignar un diafragma de entrepiso para este módulo por cada nivel y un diafragma de piso para las escaleras y un diafragma de piso para cada nivel de cada edificio entonces ¿qué pasa? no puedo hacer uno solo para los dos la única forma que yo tuviera que hacer un diafragma para los dos es que realmente considera que el cálculo va a ser una h sin dobles columnas una estructura completa ahora cuando nosotros tenemos este tipo de estructura completa tenemos que estar claro y muy consciente que en estas zonas acá habrá que colocar elementos de refuerzo adicional para que el movimiento que pueda tener esa h por alguna acción lateral se vea mitigado y ayude y colabore la otra sección ¿por qué? de lo contrario producirá concentración de esfuerzos en los vértices del h en los vértices internos diríamos acá y allí es donde va a ocurrir el primer agrietamiento eso es algo que es normal en ese tipo de estructura ahora el problema de la estructura tubular es que ella es muy susceptible a la deformación y como es muy susceptible a la deformación ese ese efecto de los edificios en H se ve mucho más arraigado en ellos y adicionalmente a eso los espesores que normalmente tiene losa esas estructuras metálicas losa cero y la rigidez que tiene esa losa cero va a estar solamente dada en una de las direcciones produciendo un agrietamiento mucho más visible y mucho más dañino eso es algo que va a ocurrir de todas maneras como se haga lo que hay que buscar es mitigarlo si usted lo llega y lo aísla esa será la mejor forma de mitigarlo alguna pregunta vamos a realizar una doble pantalla para poder ver acá en qué pórtico me encuentro y qué sección tengo lo primero que podemos ver es que las secciones de columna son de 200 por 200 220 por 220 por 7 milímetros la sección que está asignada de columna eso corresponde a esta sección que estamos indicando acá ahora veamos qué perfil tenemos de diagonal las diagonales tienen un perfil 220 por 70 milímetros en este caso serían estas que están acá hay que estar muy atento con respecto a la colocación de estas secciones de dentro de los perfiles con los perfiles tubulares ¿por qué? porque estas pueden estar ocupando un espacio mucho mayor al que ocupa tiene de sección libre la columna ¿a qué me refiero? por ejemplo si yo tengo acá voy a graficar algo acá una columna en este caso el perfil es 220 por 220 por 7 milímetros si no recuerdo tengo que estar muy atento al momento de generar en el modelo las condiciones de diseño de esas diagonales ¿por qué? fíjense que yo puedo considerar un elemento continuo y otro discontinuo es un perfil que tiene 70 centímetros o sea correjo 70 milímetros de ancho en 220 fácilmente ese perfil pudiese ir aquí esta puede ser la que suba y paralelo a este puede estar el perfil que baja y pudiese tener esas dos secciones ¿por qué? porque la sumatoria de esta sería apenas 14 centímetros 140 milímetros habría espacio todavía para colocar y conectarse si evidentemente tendríamos que darle alguna separación si tampoco es que vamos a ir soldada directamente tiene que haber una separación vamos a ver aquí un color entre perfil y perfil vamos a suponer que en vez sea 140 serían 150 milímetros o 145 5 milímetros de la plancha entonces la conexión en este caso tendría una plancha por ejemplo aquí en el centro que evitaría que este tubo se conecte con el otro tubo eso es algo que pudiese diseñarse ahora no es común hacer ese tipo de trabajo bueno la mayoría de las veces el constructor se evita este procedimiento y lo que hace es generar un solo plano resistente esto es para evitarse el problema de la conexión extraña de esta entonces que ocurre en las mismas columnas conforma un solo cuerpo entonces que es lo que se hizo se pasó un elemento de manera continua y después posteriormente en las caras del mismo se soldan los elementos restantes pero este tipo de conexión se hace cara a cara o sea que quiere decir cara a cara cara de un perfil y se solda directamente la cara del otro entonces fíjense que mientras ustedes tengan que estar haciendo la conexión entre perfiles hay que tener especial cuidado soldadura el soldador el electrodo todo hay que estar atento en ese tipo de conexión para que se haga de una manera limpia y eficiente veamos a ver que perfiles tengo yo de viga este perfil es de viga tengo un perfil eco 200x70x4 4.3 milímetros tengo exactamente el mismo perfil que se utiliza para las diagonales esto es una recomendación fíjense algo ya cuando yo digo que tengo el perfil de viga el mismo que el de la diagonal me está obligando a que el tipo de conexión sean dentro del mismo plano resistente no como el caso que tenía en la parte inferior de soldar un tubo al lado de otro tubo con una plancha porque que va a ocurrir la viga es del mismo ancho de la de la diagonal entonces eso va a obligar a que la tabiquería choque directamente sobre la tabiquería sobre la diagonal o esta diagonal sea movida y es un error común que mueva la diagonal hacia afuera del plano resistente he visto edificaciones es más hay trabajos de tesis con eso una exalumna mía que por cierto le asesora esa tesis en la que colocan los elementos de manera externa a la edificación y eso a la final siempre le va a dar problemas con respecto a la conexión de las mismas por ejemplo el caso de esas edificaciones es tal cual como la que ustedes están viendo ahí en pantalla un modelo similar solamente que las cruces no están colocadas dentro en el medio entre columna y columna sino que estos constructores tuvieron la idea de soldar a las columnas en las caras de externas estas diagonales que pasaba cada vez que había cualquier tipo de desplazamiento lateral se producía un momento adicional en la columna y producía el rompimiento de las conexiones o sea la ruptura realmente la palabra es la ruptura de las conexiones la primera en fallar era el tubo que hacía que saliera las diagonales fuera del plano resistente voy a hacer más o menos un acercamiento de lo que sería el detalle vamos a ver acá que me acerca el dibujo si yo tenía la columna de la cara externa ellos soldaban un tubito en esa parte adicional a la planchada a la base acá y además ese tubito a partir de él era que salía la diagonal o sea que las diagonales iban en aquí aquí entonces que ocurría acá se está produciendo un brazo y ese brazo genera momentos adicionales a la edificación en este caso saldrían hacia usted el movimiento que viene hacia acá vamos a poner que esta flecha viene hacia acá entonces eso ocasionaba que siempre fíjense uno el hecho de que la diagonal la cruz de San Andrés esté fuera del plano resistente le genera al mismo un brazo ese brazo la tendencia sería a generar torsión sobre la columna pero ese movimiento adicional que estar allí va a atacar principalmente aquí al elemento más débil en este caso sería la conexión ahora otra cosa es que los pernos acá en la base van a sufrir mucho esa acción entonces tienden a partirse algunos pernos ceden y bueno o sea la rosca el perno como tal del anclaje es uno de los más demandados normalmente ese tipo de anclajes se diseñan por corte pero no se diseña o no se considera que pueden tener grandes torsiones en la base porque él es liberador de momento por sí solo por naturaleza si entonces mi recomendación es siempre hagan el plano dentro el plano resistente dentro de la o sea las diagonales dentro del plano resistente de la edificación es lo más sabio que se puede hacer bueno vamos a ver una de las plantas de entrepiso que tiene esta edificación vamos a irnos a un nivel intermedio que tenga por acá nivel 6 metros y vamos a ir se va a notar mucho más el efecto de la edificación lo primero que podemos apreciar de esta imagen es la separación aproximada de 0.50 metros entre el eje D y el eje 1 que he llamado escalera 1 quiere decir que en esta zona aproximadamente voy a estar colocando mi módulo de escaleras acá y acá y en esta otra parte sería la simetría de ese mismo edificio ok paso 1 las columnas las vigas columnas y vigas hay que estar muy pendiente no cuando hagan tanto bueno cuando vayan a hacer el diseño recuerden que ya nosotros tenemos que partir de una idea principal tenemos que hacer que los espesores sean similares por ejemplo si yo estoy usando una columna vamos a ver aquí rápidamente el espesor de la columna de de 200 por 200 220 por 220 de 7 milímetros y el perfil que estoy usando de columna de viga es de 270 por 4.3 fíjense que la diferencia entre el espesor de la columna es superior al espesor de la viga vamos a tomar esa nota por acá la voy a poner aquí en un ladito la columna es 220 por 220 por 7 milímetros y la viga es un 200 por 70 por 4.3 milímetros ok a que me refiero cada vez que ustedes vayan a hacer un cálculo de una edificación tubular estén atentos de que el material base principal sea de mayor espesor que el material aconectado a que me refiero nosotros siempre vamos a querer que toda edificación falle la viga más no la columna porque porque las fallas en vigas siempre son fallas dúctiles son fallas que van a estar a lo largo del tiempo y van a ser bastante lentas y además van a ser evidentes si esa viga va a deformarse excesivamente y está apoyada sobre una pared esa pared se va a agretar si esa viga no está apoyada y se sigue la deformación se va a ver se va a notar y eso va a hacer que se pueda prestar atención al evento y de esa manera buscar la aplicación y la solución del mismo eso tiene que estar pendiente a pesar de que por ejemplo si nosotros pudiésemos usar el 200 un perfil que el espesor sea menor que el de la viga ya ahí estamos mal así la columna sea suficiente para el cálculo deberá aumentar el espesor de la columna para que la adherencia entre un perfil columna y el perfil viga sea el correcto se entendió esta parte si se entendió ok fíjense en base a eso el fabricante el fabricante de estos perfiles tubulares también otorga una serie de recomendaciones la serie de recomendaciones acerca de la separación que deben tener los perfiles para poder este brindar una estabilidad en la losa no producir vibraciones excesibles todo eso normalmente el número máximo el número mínimo si no me recuerdo creo que es 0.70 de separación y hasta 2.25 brinda de separación máxima esta sería la separación mínima y esta la separación máxima ok no me crean mucho tienen que consultarlo en este orden está el número ¿no? ahora el problema es que si yo pongo 0.70 esos elementos eso va a ser prácticamente una losa nervada como en concreto van a ser muchos elementos va a ser mucho más pesada y recuerden que en este tipo de estructuras el peso juega un papel fundamental y mucho más si es una estructura bastante dúctil en acero que quiere decir que mucha masa va a producir mayores esfuerzos de deformación en los entrepisos y eso va a hacer que no den las derivas de entrepisos ahora cuando usted le ponga mucha separación para ahorrar tubería va a ocurrir otra cosa que primero va a estar llevando al límite esas secciones va a estar exigiéndole lo máximo que le dice el fabricante que puede tener eso no es muy recomendable pero también adicionalmente a eso las vibraciones sobre la losa van a ser muchas recuerden que en los análisis de losa que estuvimos evaluando la vez pasada la sección era un poco vamos a decir susceptible a que la separación entre más o menos correas brindara cierta sensación de estabilidad sobre el perfil ahora este tipo de perfiles por lo general las correas son soldadas o dispuestas sobre la viga a que me refiero que podemos conseguir por ejemplo que esta sea la viga vamos a hacer la viga aquí y que la correa esté soldada a la cara de la viga en esta forma eso puede ocurrir también también podemos tener la situación en la que la correa está sobre la viga claro no es una de las opciones no es una de las mejores opciones ¿no? siempre cada vez que me pregunta si va a ser así o no provoca golpearlos no es una de las mejores opciones porque tiene dos problemas uno claro es mucho más fácil construirlo porque no tiene que estar picando y soldando en grandes cantidades pero el diafragma no se hace enteramente rígido porque posteriormente va a tener que colocar sobre esta correa la luz a cero y ¿qué le va a ocurrir? que va a llegar a un punto como en este caso donde va a tener que poner una correa sobre la misma viga porque si no ¿qué le va a suceder? vamos a ver acá si esto es una correa aquí estaría la viga aquí estaría otra correa y aquí transversalmente hay otra viga entonces va a llegar a tener que poner una correa aquí para poder poner la luz a cero que había aquí arriba me referiría a este elemento que hay que colocar adicionalmente sobre la viga ¿estamos claros allí? a la final por querer hacer algo más rápido lo va a hacer más costoso eso es normal eso es una cosa que ocurre con bastante frecuencia que no consideran los diseñadores al momento de generar la composición del edificio a mí yo siempre me guío más me voy más hacia la opción número uno ¿eh? otra cosa es que tendrías que darle más altura al edificio porque o si no le puedes dar más altura le estarías restando altura del nivel normalmente esos los aceros sobre todo en las partes de instalaciones sanitarias son cubiertas con techo raso para que no se vea pero si usted llegó y se pasó al límite y mantuvo el límite de 250 de altura eso va a quedar bastante vamos a decir como un claustrado se va a ver demasiado pequeño eso es algo que tiene que estar pendiente del arquitecto de qué altura de entrepiso le está generando a esa edificación esas edificaciones hay que por lo general hay que darles unas alturas entre los 2.80 y los 3 metros es mi recomendación por lo menos porque como son estructuras que son pequeñas siempre uno trata de aplicar y utilizar todo el perfil de de columna pues por ejemplo los 12 metros 12 metros ya tenemos cuatro niveles ¿ven? ahora el área la conexión tubo con tubo de columna tampoco es tan fácil eso lo podemos después posteriormente evaluar con una estructura que vamos a ver en el diseño de conexiones siempre hay que estar bien al tanto de dónde vamos a realizar esa conexión porque si las hacemos todas en el mismo sitio vamos a estar produciendo un piso con una rigidez que pudiese tener una zona de falla y esa zona de falla va a ser precisamente la columna fíjense son muchos los puntos que habría que considerar al momento de diseñar la estructura tubular aquí evidentemente por las flechas que están viendo en los entrepisos se dan cuenta que lo que se está disponiendo es los aceros la separación de entrepisos estaríamos hablando de más o menos unos 350 dividido entre 4 de 0.875 bastante atento con eso fíjense yo Manuel Guía como ingeniero siempre procuro que el número de correas sean impares siempre por qué porque así voy a asegurar que en el centro en el mero centro del entrepiso voy a tener un elemento que va a estar trabajando la flexión ese sería el punto más desfavorable si hago esto que el número sea impar estaría dejando ese punto precisamente el más desfavorable como a la deriva ¿si me entienden? eso es algo que que ya yo lo tomo como por costumbre por una costumbre siempre utilizar un número impar no importa la separación que dejo un número impar sería siempre bueno otra cosa por ejemplo yo no sé si se habrán dado cuenta que entre los entre los ejes 2 y 3 vamos a resaltarlos acá el eje 2 corrijo el eje 3 y el eje no si era eso el eje 1 el eje 2 y el eje 3 hay un eje adicional que es este que está acá ¿qué ocurre? cuando yo veo la arquitectura de esta de esta edificación aquí está el módulo escalera acá está pendiente de la escalera ¿no? acá es una entrada a un apartamento y esta es entrada a otro apartamento eso quiere decir que aquí hay una puerta que está acá y aquí tiene que haber una pared de medianera que va a dividir ese entrepiso en dos partes por ejemplo el apartamento 1 y el apartamento 2 ahora ¿qué pasa? precisamente en la zona del centro de ese entrepiso que está vamos a hablar de unos 3 metros más o menos acá si 1.5 y 1.5 estamos hablando de separación 3 metros tengo una carga lineal concentrada que sería la pared por eso aquí mi recomendación era poner otro elemento de arrastramiento hay que estar bastante pendiente porque esos perfiles al igual que los perfiles IPN tienen la tendencia al pandeo entonces cada distancia normalmente hay que ponerle un elemento para que bloquee esa rotación la norma estipula que cada 3 metros habría que colocar uno pero fíjense que el mío está adicional porque está a 1.5 metros eso es para yo ayudar cuando yo ponga esa pared por allí voy a estar ayudando a que esa pared no sea el que me dañe los nervios transversales ¿estamos claros? ok vamos a ver que ocurre cuando yo le digo diseñar en este caso tengo que desbloquear un momento y voy a hacer el cambio porque este ejercicio ya lo tiene hecho ya les voy a brindar esto vamos a volverlo a correr y voy a volver a diseñar el software trae por defecto las normas de la ICC o la RFD o sea la ICC o la RFD entonces ¿qué pasa? esas normas también están aplicadas y están enfocadas es para el diseño de estructuras de perfiles laminados entonces cuando yo le digo aquí directamente yo puedo ver las combinaciones de diseño tal cual como ya las hice para la parte de concreto las condiciones de diseño vamos a decir mínimas que exigiría cualquier norma serían las estáticas las de 1.4 de la carga muerta y 1.2 más 1.6 1.4 de la carga muerta más 1.2 de la carga muerta más 1.6 de la carga variable esas serían las cargas de tipo estático pero también debo hacer las de tipo dinámico fíjense que aquí están las sísmicas de 0.9 y las de 1.2 las mayoradas de 1.2 ahí están las otras sísmicas ¿bien? eso es idéntico a lo que hemos hecho ya anteriormente ahora cuando yo le doy al botón y presiono diseño que es el perfil IPN que está aquí Steel Frame Design ¿qué es lo que va a ocurrir? el software va a utilizar la norma que ya conoce esa norma que ya conoce tiene ciertos parámetros y disposiciones que hace que evalúe el perfil ¿qué estoy hablando con esto? que él va a revisar si cada uno de los perfiles es compacto o no para poder continuar con el análisis ¿ves? en algún momento en el que uno de ellos no pase le va a decir simplemente usted está errado no podemos calcularlo yo le voy a decir diseñar acá va a revisar todos y cada uno de los elementos estructurales y ya van a ver que algunos colores van a ser un poquito alarmantes para que termine el cálculo no sé si hasta ahora tengamos alguna pregunta si todas las combinaciones tanto por resistencia como por deflexión porque tienes que evaluar las dos condiciones la vamos a decir lo que hace que el diseño de acero sea un poco más tedioso no difícil sino tedioso es que tienes que evaluar ambas condiciones porque son dos condiciones de diseño obligatorias cuál es una que el elemento no falle y la otra que no se flecte lo suficiente esa alerta que acaba de dar allí que está en pantalla está diciendo simplemente que hay unos elementos que no que tienen que ser cambiados propiedades de de módulos de inercia porque no va a la matriz de rigidez eso evidentemente porque hay unos perfiles ahí que no van a dar porque no son compactos ahí está continuando el análisis usted le dice aceptar ok ya está consciente de eso y sigue calculando bueno me refería que usted tiene que diseñar para ambos para ambos condiciones por resistencia porque el perfil no explote no explota no se caiga y por deflexión para que no se la flecha no sea un problema en tanto vamos a decir estético como de integridad estructural tienes que evaluar las condiciones tanto de fuerza como de deflexión ahora voy a esperar que se les actualice su imagen para que vean los colores que están allí vamos a mostrar los valores los coeficientes de demanda versus capacidad de en la ventana de al lado quiero que veamos eso un momento para el mismo elemento aquí hay una división permítame un momento tengo que corregir algo de este perfil bueno pasa que he tenido unos elementos mal conectados vamos a recalcular de nuevo y vamos a volver a diseñar aquí lo que yo voy a buscar es para que ustedes vean uno nosotros siempre en las estructuras metálicas evaluamos la capacidad del perfil ¿cómo vamos a evaluar la capacidad? bueno vamos a ver cuánto es ese coeficiente en el cual se evalúa la fuerza que se ejerce sobre el perfil producto del análisis de las cargas que están colocadas y adicionalmente evaluar cómo es este perfil cómo está diseñado este perfil para soportar esas cargas cuando nosotros dividimos las fuerzas actuantes sobre las fuerzas resistentes conseguimos el coeficiente de demanda versus capacidad ese coeficiente en la estructura metálica está estipulado que no debería pasar del 95% de la capacidad muchas veces nos podemos ir hasta un poco más atrás hasta el 90% pero normalmente es un número normalizado el 95% entonces esto vamos a evaluar también en los perfiles tubulares fíjense que en los perfiles tubulares ya ven ya no me da el arrocito que me estaba dando ok voy a dejar que se les actualice la imagen fíjense ya nosotros sabemos que el perfil nos va a dar rojo porque está mal supuestamente es más si yo le llego y le digo al software que evalúe si todos los elementos pasan ahí está en la escena que recuerden recuerden que hay un botón que dice verificar all members passers verificar si todos los elementos pasan cuando yo doy clic sobre él él me dice acá que hay 431 elementos de acero que fallan demanda a ver su capacidad del chequeo ¿quiere usted que los seleccione? si usted le dice que sí les va a marcar todos todos y cada uno de los perfiles de la estructura fallan los 431 perfiles fallan ¿por qué? porque lo primero que le está haciendo son poniendo alcabalas en el diseño él agarra el perfil la primera alcabala que le pide es verificar si la sección es compacta ¿qué ocurre? ¡pam! de una vez se dispara la alarma usted no es una sección compacta usted no puede continuar en el análisis después ¿qué hace? chequear si la sección es vela ¡pam! sigue no otra tranca ¿qué pasa? a pesar de que fíjense los números que tienen en la parte derecha en la parte de la vigas vamos a hacer unos ejes aquí para que ustedes entendamos el eje 3 que está acá y el eje 3 que está acá fíjense que sus perfiles están en un 86 un 83 y un 86% de su capacidad y aún así está en rojo y aún así falla pero ¿qué pasa? 86% de capacidad 86.1 realmente 86.1 ahora en la parte transversal vamos a hablar del eje B este que está acá fíjense que los perfiles 43% aquí me dan dos valores porque seguro está dividido en dos partes en la parte anterior 19% 19% de capacidad ¿eh? no o sea casi nada o sea él está muy sobrado para esa fuerza que se está aplicando pero ¿por qué sigue estando en rojo? usted está en presencia de uno de los diseños que está bien pero el software le dice que está mal y está mal porque el software no permite que usted le diga que pase por alto la norma ¿por qué? porque eso está dentro de las especificaciones del código sísmico que él tiene adentro ¿sí? silenciado sonido reactivado entonces como él no le está permitiendo hacer eso ¿qué es lo que hace? lo pone malo ahora ¿cuál es la única diferencia que usted tiene que hacer? para que eso pueda ser diseñado correctamente paso uno usted lo primero que tiene que hacer es eliminarle al software esas alcabalas esas alcabalas se quitan en la parte de diseño vamos a ver aquí algo acá vamos a ver en un momento kpk selecciona aquí los perfiles vamos a corregir con este que están pegados están separados vamos a decir de abajo también este con este no separado debe ser que en algún momento yo lo separe para para hacer algo allí si precisamente es el lateral una réplica algún momento seguro lo hizo editar join ok lo primero que hay que hacer para las estructuras tubulares es meterse en la parte de diseño de acero y revisar las preferencias ahí donde usted puede ver al hacer clic sobre él se van a activar las preferencias de los códigos del código de diseño que está utilizando en este cálculo en este caso ahí es ese 360 del 2010 ahí está ese cuadro ahora que va a estar allí usted puede hacer clic sobre uno de estos y se le va a desplegar las ventanas de los códigos de diseño que se están utilizando que están incluidos dentro del SOF para su posterior diseño usted puede escoger allí cuál sistema de cálculo va a utilizar fíjense que ahí tiene la ACI 360 del 2010 tiene la ACI 360 ACI no AISC correcto AISC del 2005 y también están las AISC en el RFD ahí las pueden las pueden visualizar ahora lo de los Special Moment Frame eso es el tipo de conexión que vamos a hacer y fíjense que aquí están dando unos parámetros sísmicos esos parámetros sísmicos son según la norma ACI ¿qué pasa? usted ya está siguiendo sus parámetros sísmicos no tiene que apegarse a los de la AISC porque la AISC está diseñada para los Estados Unidos eso de categoría factor de importancia factor R todo eso está enfocado según la norma americana y el mapa de zonificación sísmica americano todo eso ahora ¿qué es lo que usted puede hacer? se puede ir a la parte inferior ahí están todos los deficientes y hay un link que dice desea ignorar el código sísmico y usted le va a decir que sí ahora tengan esto bien claro no es que no está realizando el análisis sísmico sí lo va a realizar porque ya usted lo está poniendo en el momento que generó el espectro de respuesta en el momento que usted va a poner el 30% de la fuerza sísmica en una dirección en el momento que va a poner el 30% en la otra dirección eso ya usted lo está disponiendo ya usted lo está colocando eso ya viene intrínseco dentro de su cálculo ahora ¿qué es lo que usted está haciendo? le está diciendo al software que ignore ese código sísmico americano dentro de su cálculo porque ¿qué pasa? le está dando todo rojo porque dentro de las normas sísmicas americanas ese perfil no puede ser utilizado de esa manera tanto es así que si ustedes leen el manual del constructor él le da unas recomendaciones y la principal recomendación que le da es no lo utilice como elementos a flexión o se usan para columnas reforzadas que pueden usarse muy bien funciona muy bien para hacer por ejemplo hasta columnas rellenas con concreto pero nunca lo use como viga puede usarlo como componente de una sercha sí sí se puede pero no como lo hacemos nosotros acá entonces ¿qué pasa? nosotros decimos y marcamos damos clic sobre clic y le decimos ignorar código sísmico le dice yes entonces cuando usted le diga yes que sí le diga ok él va a ignorar toda esa serie de alcabalas que le estaban haciendo que el diseño no diera ¿sí? entonces por ejemplo ahora yo cuando le diga aquí correr él va a correr el análisis y adicionalmente a eso va a ignorar si la sección es compacta o no vamos a ver ahorita cómo les va a dar esperemos ahí un momento me paraliza la grabación ya calculó la edificación vamos a ponerlo ahora a que diseñe la estructura metálica precisamente es lo que estoy te dando nada explicado cuando ya usted le dice que elimine la disposición de seguir el código sísmico va a dejar de chequear eso según su normativo ¿qué le va a decir? que es no compacta ya usted lo sabe que esa sección no es compacta pero igual usted la está utilizando ahora ¿qué es lo que va a hacer? que usted a sabiendas que no es compacta usted tiene que hacer algunas conexiones de un mejora las conexiones para que de esa manera el cálculo sea el correcto o sea no sea riesgoso la sección no sufra daño por efecto de una conexión entre pique y columna entonces fíjense aquello que decíamos que aún a pesar que veíamos en el cálculo que es la parte derecha que a pesar de que el elemento estaba en capacidad con un valor de 0.40 0 hasta 19% de su capacidad ya no le va a dar en rojo ya no le va a decir que está fallando ese elemento y de esa manera usted va a poder tomar acciones preventivas con respecto a ese tipo de conexión ahí ya están los perfiles ya cambiaron hasta los colores vamos a hacer aquí unos unos puntos acá vamos a hacer una para poner la capacidad ok ahora fíjense allí ahora si pueden darse cuenta que vamos a poder hacer un chequeo ahora y verificar si todos los elementos pasan y en este instante ya la cosa cambió cuando yo le pregunto ahora al software si los elementos pasan me dicen que todos los elementos pasan el chequeo de demanda versus capacidad que quiere decir que todos mis elementos están chequeando la capacidad todos los elementos son actos para resistir las fuerzas que están siendo colocadas sobre la estructura que es lo que ocurre ya el software ya quita esa frontera esa es el cabala como yo las llamo y le permite que él calcule y en base a la capacidad que tienen a los perfiles emita una respuesta en este caso dice que todos están bien ahora lo que si podemos darnos cuenta que hay secciones por ejemplo las 200 por 70 por 4.3 que siguen estando en rojo a pesar de que tienen una buena capacidad fíjense este perfil que está acá que lo voy a indicar con una flecha este perfil que está acá que lo voy a indicar con una flecha este que está acá y este que está acá tienen valores en promedio de 69.6% de la capacidad ¿qué ocurre? ¿por qué sigue estando en rojo? porque como les dije hay dos tipos de diseño el diseño por resistencia 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 con c y flexión entonces ¿qué pasa? como los dos perfiles están atando o por resistencia o por flexión tiene que ver este valor este valor que está dando aquí neto es por resistencia habría que ver la flexión que es lo que posiblemente hace que ese perfil esté en rojo vamos a revisar uno de ellos voy a revisar el primerito botón derecho sobre acá vamos a darle botón derecho y lo voy a poner acá ¿ven? lo primero que tenemos que saber porque ya lo sabemos de los perfiles anteriores de las sesiones anteriores es la lectura recordar que ese coeficiente de demanda versus capacidad que está siendo marcado allí tiene dos ramales tres ramales uno es el primer cálculo es la fuerza axial que está ejercida sobre el elemento dos es el momento flexionante alrededor del eje tres o sea que es el momento que siempre estamos buscando nosotros porque es el que flexiona en la dirección perpendicular al plano entrepiso y el flexionante en el eje 222 que es el que está en la misma dirección del entrepiso entonces fíjense que esos valores que están allí el caso más desfavorable es el de 1.2 la carga muerta más la carga variable menos el sismo en Y menos 0.30 el sismo en X ese debe ser ese perfil y si vamos a ver fíjense los valores que hay aquí alrededor de por fuerza axial 0 por momento alrededor del eje 3 69.6 y alrededor del eje 2.0 ¿qué pasa? ese perfil está siendo vamos a decir sometido meramente a flexión pura las fuerzas axiales no están jugando ningún papel a pesar de que pudiese tener bueno no es que no están jugando ningún papel ese valor que está 0 no es que es 0 0 absoluto simplemente es que las fuerzas que están haciendo que están actuando en él son tan pequeñas cuando se dividen sobre la capacidad que tenemos por ejemplo recuerden que el coeficiente de capacidad será las fuerzas actuantes entre la capacidad del perfil entonces ¿qué pasa? una fuerza actuante tan pequeña sobre una capacidad muy alta le va a dar un número aproximadamente 0 entonces ¿por qué sé yo que debe haber fuerza axial? por el sismo si hay sismo hay fuerzas laterales y esas fuerzas laterales pueden estar ejercitadas aunque sea una pequeña fuerza sobre la viga ahora un comportamiento de una viga simple siempre es flexión pura y ahí lo podemos ver 69.6% pero fíjense que aquí está marcando strange que es fuerza habría que marcar la deflexión esto tendría que borrar esto vamos a ver deflexión y ver que la cosa es otra porque ahora la deflexión está hablando acerca de la flecha que tiene ese perfil y posiblemente el perfil tenga una flecha excesiva con respecto a las normalizadas que él tiene indicada allí ok fíjense esto allí se pueden dar cuenta primero que el perfil por fuerza por un tipo de fuerza y que por flexión es otro otra combinación que produce la máxima acción por eso es que ya nosotros tenemos la certeza que cada perfil va a revisar cada una de las combinaciones que meten ahora el valor que está allí que fíjense 1.44 ese valor es más ese no es en base a 0.95 sino este coeficiente de deflexión tiene que ser menor a 1 y fíjense que en varias combinaciones lo sobrepasas que hay una por aquí también vi otra aquí hay otra y aquí hay otra ¿ven? entonces ¿qué pasa? eso hace que ese perfil falle ok adicionalmente veamos ¿qué combinación es? la de 0.9 0.9 0.9 0.9 como usted como buen ingeniero debería verificar las combinaciones por ejemplo de 1.4 más 1.6 ¿qué son? ¿cuáles? son las combinaciones de máximas estáticas ¿ven? vamos a borrar aquí un momento fíjense las combinaciones son probabilidades de ocurrencia dentro de la vida útil de la edificación por ejemplo el primer caso de 1.4 la carga muerta nosotros estamos suponiendo que en algún momento la carga muerta de la edificación puede aumentarse en un 40% eso puede ocurrir con las estructuras en las que incluyen más tabiquería donde incluyen sobrepisos o sea todo ese tipo de cosas baldosas en vez de poner pisos de cálculo de cemento ponen uno de baldosas de tope de granito o sea todo eso son sobrecargas que se van incluyendo queramos o no en la estructura después venimos el de 1.2 más 1.6 de la carga variable o sea obtener no solamente la carga muerta aumentada en un 20% sino en un 60% de la carga variable eso puede ocurrir después vienen las combinaciones sísmicas ahora las combinaciones de 0.9 de la carga muerta sismo en x y sismo en y son cuando la probabilidad de ocurrencia esté solamente en dos puntos de la vida útil de la edificación fíjense uno no tiene carga variable eso quiere decir que la estructura no está en funcionamiento pero además de eso tiene el 90% de la carga muerta quiere decir que está reducida la carga muerta y eso solamente ocurre dos veces durante la vida útil de la edificación y eso es cuando uno está en construcción y dos cuando se está demoliendo entonces ¿qué pasa? yo debería verificar cuáles son los coeficientes que tiene la estructura a lo largo de los otros de los otros combinaciones si ustedes se fijan esas que están en pantalla de 1.4 0.382 la más que tiene es 1.51 o sea que tiene que decir que tiene un 15% de ocurrencia de demanda versus capacidad cuando vemos las otras combinaciones de 1.2 más 1.6 los valores también se siguen manteniendo bastante bajos 3.06 0.30 no está llegando ni siquiera al 50% de la capacidad del perfil y voy bajando y voy bajando y voy viendo todos los perfiles o sea todas las combinaciones de carga en distintos puntos de esa viga precisamente que me dice que está fallando por flecha entonces ajá cuando comienza la cosa cuando empiezan las combinaciones de 0.90 aquí comienzan los problemas vamos a marcar algo acá 0.97 0.97 0.97 1 0.91 1 fíjense que ahí cuando ya empiezan los problemas ahí ya empezamos a notar que hay 1.025 entonces ya sabemos que son las combinaciones de construcción las que van a fregar a ese elemento ¿ven? bueno vamos a ver cuando yo le digo detalles donde dice detalles vamos a ver que salen los detalles para que se les actualice los detalles ok paso 1 aquí estamos viendo en el nivel 6 el elemento B6 B61 tiene 339 centímetros de longitud esta es la combinación que causa el problema de flecha es una conexión considerada como especial y la sección 270 por 4.2 esto es para el tipo de elementos special moment frame la longitud es 350 fíjese que lo que ocurre ocurre en 339 y LRF1 y límite 0.95 de esfuerzo sonido reactivado es de esfuerzo ahora combinaciones de diseño de flecha miren ese cuadro que tienen allí lo primero que te dan cuenta es 1 Dead Load fíjese la primera que dice Dead Load ha sido considerada la flecha por carga muerta o sea el perfil por sí solo tiene una flecha de 0 centímetros puede ser más pequeña si yo le doy más decimales este valor pero el límite es 292 coeficiente claro cuando ella es 0 entre 292 le da 0 ok esta flecha está ok cuando agarra la carga viva y la carga vamos a decir la carga super muerta y la carga viva la suma le da ok también la carga viva sola le da 0.97 y da ok el problema es cuando usted suma las cargas totales ¿ok? ¿qué ocurre con las cargas totales? bueno nosotros decimos los pequeños numeritos que no se ven aquí cuando usted los suma le da unos 52 y además está considerando la parte sísmica todo ese efecto es 1.52 contra el límite que es 1.46 entonces fíjense la diferencia es que usted va a notar 0.6 aquí sería 6 centímetros 0.6 centímetros ese perfil está fallando simplemente porque hay 6 milímetros que está flestándose de más ¿ok? entonces ahora la pregunta a los ingenieros que estamos aquí conectados usted ¿qué puede hacer para mejorar eso? 1 bueno ahí hay un dato Canber le puede dar contra flecha al perfil le da una contra flecha de un centímetro y cuando él vaya a montarle todas sus cargas va a quedar en 0.52 entonces va a tener una flecha positiva el perfil ya hecho ¿qué quiere decir un Canber? bueno que la viga en vez de venir recta de fábrica bueno en la fábrica venía bien de taller usted la manda a poner así donde está el eje de viga usted le dice que le ponga un centímetro de manera que cuando esa le meta carga las cargas ella quede recta bueno no quedará recta totalmente si le meto 1.52 quedaría recta vamos a poner 1.52 si yo le pongo 1.52 la viga quedaría totalmente recta lo cual haría que la flecha pasada ¿qué quiero decir? no tengo que calcularla simplemente me doy cuenta de esto y mando a poner en mis planos de fabricación una contraflecha de 1.52 centímetros ¿ve? ahora ¿qué pasa? a veces muchas veces esta flecha es difícil de poner en el sentido de que el perfil a veces no es fácil trabajarlo entonces usted no le dice 1.52 sino le un mínimo necesario para que cuando esto actúe no pase entonces por ejemplo usted no le manda poner 1.52 sino 1 centímetro entonces cuando usted vaya a poner el perfil le va a quedar pandeado o flectado solamente 0.52 eso es una evaluación que usted debería estar haciéndola ojo eso no se lo va a dar el software usted lo que le dio el software es que está en capacidad y eso es lo que usted necesitaría en ese punto saber si está o no está en capacidad pero si está en capacidad usted lo que tiene que ver cómo hace para solucionar el problema en la flecha por favor no diga que para poner cartela no lo haga ya sabemos que la cartela va a ayudar a que el momento sea retransmitido y se produzca una contraflecha si eso lo sé yo esa es una de las soluciones más rápidas pero que pasa usted al tratar de solucionar de esa manera va a perjudicar a la columna no le ponga cartela al menos que vaya a ser un trabajo minucioso de poner una plancha base primero que se va a soldar a la columna y después va a ser la cartela la va a conectar a la plancha base etc pero como no van a hacer eso lo que piensan hacer es directamente soldar un pedazo de tubo pegado a la columna va a dañar la columna va a quedar peor así que por favor no piense en la cartela quítese esa idea ahora que es lo que tenemos que ver aquí o le damos contraflecha o tan sencillo ignoro eso mire 0 por 6 milímetros no se va a ver la flecha el problema mayor va a estar cuando estas flechas que están acá sean mayor a la pulgada o a los 2,54 centímetros allí si tenemos problemas porque eso va a haber seguro seguro va a haber agrietamiento además fíjense el caso de carga después cuando esa estructura entre en uso las cargas que van a estar impuestas en la loza van a producir una redistribución de esa flecha por lo tanto se va a disipar entre los otros elementos estructurales que van a estar actuando incluyendo la loza 0 entonces usted puede decir esto es un error que yo puedo asumir que no es un error es una solución que usted está dando de decir no yo no voy a agrandar el perfil por 6 milímetros así es sencillo y aún más cuando yo sé que es una pared perimetral porque está en los bordes del edificio cuando yo le incluya la tabiquería eso se va a ver trabado que se va a estar apoyando la viga sobre la pared no porque solamente cuando esté en el proceso de construcción ¿estamos claros todos hasta allí? entonces fíjense hay la evaluación de resistencia y la evaluación de flecha que va a depender de usted de que decide usted como diseñador si darle contra flecha al tubo o ver si es mucha la distancia que yo dijera mira me está flechando 3 centímetros el límite es 1.46 hay que repararla hay que poner una sección de viga más grande un punto que tienen que tener en cuenta es que ya se habrán notado que él también evaluó las correas esas correas fueron evaluadas gracias a que el perfil fue colocado como no pines sino continuo lo que diría que el elemento de conexión es soldado ¿ven? por lo tanto no puedo hacer el análisis de perfiles secundarios porque por más que lo hago no hace nada no muestra nada porque no para él el software no hay perfiles de secciones compuestas ¿ven? entonces en estructura tubular con nervios soldados no puedo hacer los análisis de vibración que hice como cuando hice los del estacionamiento con los perfiles laminados no se puede no busque hacerlos porque no va a poder ¿si? ¿estamos claros todos hasta allí? entonces ¿qué pasa? ¿qué es lo que puede hacer usted? usted puede llegar y considerar si lo quisiera hacer que los perfiles fueran los perfiles correa fueran momentáneamente perfiles pinet que va a poner conexión apernada y hacer la evaluación del perfil compuesto con eso evaluaría usted zona residencial o sea uso residencial y evaluaría los coeficientes de vibración eso le va a decir si usted tiene suficientes nervios ¿verdad? y una cantidad de conectores de corte eso es vamos a decir una especie de trampa usted está asumiendo algo que no va a construir así pero que pasa cuando usted haga eso usted va a saber si uso la cantidad de nervios adecuados ahora ¿qué es lo que va a decir? ok ya vi que la cantidad de nervios es adecuado bueno me quedo con mis perfiles soldados listo me evalúo mi capacidad y ya yo sé que no va a tener problemas de vibración en cambio si yo hago eso considero los nervios en primera instancia pernados y hago el análisis de vibración por elementos compuestos y me dicen que hay vibración excesiva incluiré más nervios y listo cuando incluya los nuevos nervios después ahora sí los voy a considerar nervios soldados y ya me olvido del análisis de vibración ya yo sé que va a cumplir pero no lo incluyo en el análisis porque no sé mientras este soldado no puedo hacer ese análisis ¿estamos claros todos? ¿alguna pregunta con respecto a esto? ok bueno si no tenemos ninguna otra pregunta por razones de tiempo vamos a parar aquí para que no se pierda la idea de lo que vamos a explicar en la siguiente sesión bueno entonces si no hay ninguna otra pregunta vamos a parar aquí nos vemos en la próxima clase hasta luego